¿Qué pasa con el Ministerio de Salud? ¿Qué pasa con el Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud nos mostró claramente y nos contó cómo funciona, qué es lo que está sucediendo. Entonces nosotros con todo lo que veníamos procesando, más la información que nos dio, hemos decidido luego en otra reunión suspender la exposición. Hay que decir también que comprobado el contagio entre personas, no es que corremos el riesgo de contagiarnos todos haciendo un evento de esto. Eso hay que comunicarlo para ser responsables. Lo que nosotros creemos es que en la situación actual que se encuentra nuestra comunidad, y cuando digo la comunidad me refiero a todo el noroeste de la región, no podemos hacer una fiesta que por un lado contenga un riesgo que lo contiene, pero además creemos que la comunidad y la sociedad no está como para fiesta, lo pensábamos ayer y con las noticias de hoy, bueno, eso se confirma. Así que eso nos lleva a tomar una decisión que es muy difícil para nosotros, llevamos 93 años, este es el número 94, sin parar de hacer la exposición de carneros. Por lo tanto nos ha tocado a nosotros estar dirigiendo la institución en este momento, pero hemos puesto sobre la mesa toda la trayectoria, todo el trabajo que ya tenemos hecho para este evento que ha empezado a ocurrir a partir del jueves, la semana que viene, y la situación por la que estaba atravesando toda la comunidad, y estamos todos de acuerdo en que lo que está por encima de todos es lo que nos está ocurriendo como comunidad, y de hecho estoy en este momento comunicándole a los cabañeros que llevan mucho tiempo preparando los carneros para venir, y si bien no son de la región, hay gente de Santa Cruz, gente de La Pampa, gente de Comodoro, de Río Negro, la gente entiende rápidamente y todos entienden que la prioridad debe estar puesta donde nosotros hemos decidido y creo que el resto de la comunidad también.